Hola, hola, hola amigos de La Huerta, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, mi nombre es Mauricio, Mauri, de Ana Mauri Huerta Orgánica. Bueno, quiero saludarlos a todos, mandarles un gran saludo desde mi departamento, desde mi ciudad. Les cuento que estamos a sábado 5 de junio del 2021, son las 1 de la mañana. Bueno, estamos haciendo este video, ya que tenemos acceso a internet, ya que podemos estar en contacto. Les quiero mandar un saludo a todos, los que nos siguen y los que forman parte de nuestro proyecto. A los que se están sumando, a los que se van a sumar, darles gracias por estar ahí. Les cuento que hacemos huerta desde la primavera del 2019. Y bueno, en esa oportunidad, trabajamos con lo que tienen que ver a hortalizas como zapallo carabacín, zapallo carabacía, tomate, morrón. Bueno, en la primavera del 2019, por poco conocimiento, cometimos errores. Y bueno, como toda persona que arranca por primera vez en una huerta, y no pudimos tener la mejor producción. Este año, en 2020, lo que va a dar 2021, sí, pudimos cosechar algo en lo que es la huerta. Y bueno, como han visto fotos, en lo que tienen que ver a nuestra página, hemos podido cosechar en diferente variedad, en diferente tamaño. Y bueno, mejorando y tratando de cosechar nuestro propio alimento. Les cuento que estamos en Instagram, Facebook, en YouTube, tenemos nuestro canal de video. Hacía un montón de tiempo que no subíamos video, porque estamos trabajando bastante. Y bueno, ahora nos vamos a poner al día con los videos. Les cuento que en nuestra ciudad está lloviendo. Así que, bueno, está lloviendo. Y eso es vida para nuestras plantas. Agua bendita para nuestras plantas. Así que, bueno, contento porque van a hidratarse, van a recibir vida, ¿no? Bueno, les cuento que estamos haciendo compost vegetal, que lo hemos subido. Vamos a estar actualizando lo que han sido los compost que hemos hecho. Mostrándole a través de video lo que tiene que ver a cómo están, cómo se van descompensando, cómo se va armando compost vegetal. Bueno, uno de los que hicimos en un cubo de espumopla, ya está prácticamente, se puede usar. Lo hicimos por el 8 de abril. Y ya está prácticamente pronto. Pero le agregamos un condimento más. Le agregamos a serrín hace unos días atrás. Para que se suelte toda la materia orgánica que tenemos ahí. Bueno, en la siguiente semana vamos a estar mostrando videos. Que, bueno, vamos a estar haciendo aquí en Ana Mauri Huerta Organica. Los invito a todos a que se suscriban al canal Ana Mauri Huerta Organica. Allí nos mostramos trabajos y videos que hacemos en nuestra huerta. Y en este otoño e invierno estamos trabajando, y como ya han visto en foto, con lo que tienen que ver a los cultivos de otoño e invierno, que son cebolla de verdeo, ajo tierno, mostaza, brúcula, y en lo que tienen que ver a remolacha. Nos quedan algunos cultivos de primavera-verano, que vamos a ver ahora entre julio y julio para cosecharlo. Cuando estén pronto, todavía le falta. Lo que tienen que ver acá, la vacina y zapallo que voy a pelear. Me voy despidiendo por aquí. Les cuento que nuestro plantamento está subiendo. Agua bendita para nuestras plantas. Y bueno, que se suman a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestro canal de YouTube, donde allí tenemos unas listas de reproducciones con videos que hemos hecho durante el año. Y próximamente vamos a estar haciendo videos, recorriendo la huerta, y compartiendo con ustedes lo que son los trabajos en nuestra huerta. Un saludo para todos desde Uruguay. Les habla Mauri de Ana Mauri Huerta Orgánica. Nos vemos en el próximo video.